Hola, soy Miguel Rodríguez, alcalde de Arco de la Frontera y me gustaría aprovechar estos días de Navidad para desearos una feliz fiesta que tengáis unos días bonitos con la familia, con los amigos, con los vecinos y como vuestro alcalde, pues os mando un beso y un abrazo muy cariñoso.